El avance que estamos teniendo, el proyecto que se está ejecutando en Nato Medero, en un sector que es grande, en la llegada al Parque Belgrano. ¿Podría especificar qué se va a realizar en esa zona? Se está realizando una mitigación ambiental, pluvial, conexiones domiciliarias de agua y cloacas y cordones cunetas. ¿Sobre qué sectores se refiere? Sobre el sector de B1, B4, Primavera y Las Lomas. ¿Qué tiempo tiene estipulado que durará? La obra tiene un plazo de 18 meses y actualmente vamos a los 9. Vamos con un avance aproximado de las 3 licitaciones de 46%. O sea, vamos dentro de todo bien. ¿Cuál fue la respuesta de los concejales a la información suministrada? Muy bien, muy bien. Les pareció que todo lo que estamos haciendo está bien. Y dentro de poco haremos una visita en obra para que vean in situ todo lo que estamos haciendo. En nuestra ciudad se viene desarrollando hace muchos años ya en diversos puntos el programa PROMEVA, el programa de mejoramiento barrial. Este es un gran programa que tiene Nación, que es financiado en este caso por organismos también internacionales. La idea es ver y analizar lo que es el avance de obra que se está desarrollando en estos momentos en Alto Comedero, en la zona de La Loma, El Milagro, Primavera, B1, B3. Creo que es muy importante lo que se viene desarrollando. Vamos a hacer visitas de obra seguramente en las próximas semanas. La verdad que los vecinos nos planteaban la necesidad de estas obras, particularmente que tienen que ver con los afluentes que se generan por las lluvias, por las precipitaciones, los desagües pluviales de todo ese sector, que van a mejorar muchísimo la calidad de vida de estas zonas. Así que muy contentos, agradecidos con el gobierno de la provincia en ese sentido, con el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy y por supuesto con todos los que hacen posible estos avances en cada uno de los sectores y en cada uno de los barrios de la ciudad.